¡Suscríbete al canal! No es la primera vez, pero cuando estuve no tuve tiempo de recorrerlo. Pues venga, prepárate que nos vamos a dar una vuelta. Vamos. Ya hemos llegado al Palacio Real. ¿Cuál de tus dos personajes crees que le gustaría más a España? Me parece que a Jake, porque es un chico que no está acostumbrado a viajar. Me he enterado que hay dos personajes femeninos en la serie que van a dar mucho fuego. ¿Quiénes son? Sí, Anita, que es la mejor amiga de Jake. Y Luz, que es la presidenta de X-Fans de Blake. Al momento que cruzan las vidas, se sienten como atraídos por el encanto de las dos. Ahora entre tú y yo. ¿Cómo se comportarían Jake y Blake en una cita con una chica firmada? Jake. ¿Paula? Sí. Ah, hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, bien. Bien. ¿Te gustan las matemáticas? Las matemáticas. Blake. Hola. Hola. Pero qué guapa estás, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Escúchame, ya reservé una mesa. Vamos a comer algo. Un restaurante muy lindo que me reservaron. Seguime. ¿Ya has tenido que aprender algún deporte nuevo para hacer de Jake y de Blake? Sí, dado que Jake es campeón en natación, bueno, tuve que perfeccionarme en mis movimientos acuáticos. Pues nada, encantada de haberte conocido. Gracias. Un saludo. Es por de una mañana entera con Benjamín Rojas, ya soy una fan más de la serie. Y además he conocido Madrid. Ahora me voy corriendo a casa que no me quiero perder ningún episodio de su nueva serie. ¡Gracias!